Bueno señores, no sé lo que voy a durar, seguramente muy poco, pero allá vamos. ¡Qué miedo, qué miedo tío! Voy como si me estuviera jugando millones de euros en esta carrera, por solo acabarla. Podría pasar a los dos... ¡Uf, calma, calma! Voy a hacerlo. Con el TRS igual hubiera pasado a los dos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Still there, hold your eyes Clear on the right Left side Clear on the left Yeah, hold your left Still there, clear He's got the DRS, he's got the DRS, man, he's got the DRS Yeah, on the left Clear on the left I had to hold the position there with the DRS I've already spent one, there are seven But I think I had to spend it there Now the DRS, quickly Cyprian, seriously? I was going very slow when I was behind him Vale, they're lejísimos Bien, bien, bien Están peleando Claro, igual la gente que viene atrás es más rápida Eso es verdad Yo por delante aguanto a Genadi A ver si puedo Acabar acercándome a él Aguanta a Cyprian Que ha usado DRS seguro de nuevo Cuidado ahora Es ando huevo, chicos Pero es la única forma que tengo de estar más o menos seguro De que no voy a estampar ahí Y digo más o menos seguro, no digo 100% seguro Pero ni mucho menos Levantes siguen peleando una borrada Están perdiendo una borrada de tiempo Y es por el tercer puesto Las ruedas creo que van a ir a la mierda, eh Creo que las ruedas van a ir a la mierda Claro, eso no he probado nada de Steel Largo No tengo ni idea de cómo va esto No tengo ni la más remota idea de cómo va esto en Steel Largo Detrás, Bredes Ha puesto uno distinto Me da miedo el de atrás A ver si va a ser más rápido Siguen, eh, siguen, siguen Siguen a Epicados delante Está yendo uno de ellos No ha habido ningún accidente Ah, no hay por delante Se está acercando por detrás Brede también Ah, va más rápido Vamos Vamos ya Ah, rebufo de Genadi Joder Qué miedo Detrás ha perdido bastante de nuevo Lo ha pasado Sibriana Brede Eso es muy bueno No 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo el coche intacto, rima. Bueno, tirando millas. No tengo ningún daño. Me imagino que me iba a dejar pasar, pero claro, muy tarde me parece a mí. Bueno, céntrate en esto que ahora estoy desconcertadísimo. Al, al de adelante, el primero ha fallado ahí. Bueno, están adelantando, si no, nada. A este de adelante lo puedo pillar. Sería por el quinto puesto. Encima, ha gastado un DRS. Para nada. Cuidado. Cuidado. Me da miedo. Me da miedo estar quitando el video a esta chica. Estoy pasando muy confiado ahora. Demasiado. En cualquier momento de estas ya verás. No acabo. No acabo. No acabo. Cuidado. No hagas eso, hostia. Bueno, seguimos vivos, afortunadamente. Que sea de milagro. Se ha ido larguísimo ahí el de adelante. Estoy yendo más rápido que él, ¿eh? Con vueltas normales estoy yendo más rápido que él. Genedi, como comprenderás, es una falta de entendimiento brutal. Luego hay que verlo, pero ahora no me cuentes tu vida, chico. Que no es el momento. Evidentemente no nos hemos entendido. Yo asumía que él no iba a dejarme el interior. En fin. Lo que me pregunte es cuando se ve lo que ha pasado, pues me hace un poco ridículo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy en la misma distancia, pero bueno, poco a poco. Yo creo que haciendo lo mal le pillo. Delante sí. No, está ahí. Peter no va muy rápido, pero a pillarle. No creo. Son cuatro segundos, ni de coña. Casi le veo ahí. Por lo primero, no estamparme y pillar a este hombre. Tenemos ya un segundito. Me gustaría no perder el tiempo por él. No es que es una putada, porque el cuarto no va más rápido, pero está muy lejos ya. Igual con DRS le hubiera... No sé si 0-8 se puede ganar. Entre DRS salir mejor el rebufo. Igualmente igual es un poco pronto. Qué rabia, ¿eh? Me estoy acercando al cuarto, pero nada. Es absurdo pensar en eso de momento. Tengo que pensar en no estamparme y en pasar a este hombre. No es el orden. Me está costando cerrar este hueco, joder. Uh, casi lo pierdo yo también. Los dos. Ah, qué pena. Estaría súper cerca de él. Haberlo hecho bien. Es que no estoy en distancia para hacer un DRS fácil, me parece a mí. Mmm, a ver ahora, ¿eh? Claro, tendría que salir muy bien. Lo que no quiero es hacer un DRS inútil. Ah, ha sido inútil, creo yo. Ha sido inútil. Ha sido inútil. Qué lejos. Ah, aquí en utilidad el DRS. Qué forma de tirarlo a la basura. Ay, con aire sucio, cuidado, las ruedas que empiezan a hacer cosas raras. Gracias, con ese DRS. Qué, 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 qué. Lleva los... Uy, ha fallado. Ah, no, es doblado. Joder Madre mía Yenadi Usa los putos ojos Y la cabeza Joder Cago en la puta No nos hemos entendido Ya está Dios mío Gracias nuevo Gracias A Eric Por el sub Cuidado con tocar el piano A ver No quiero ver Al salón de RS Para nada Ahora estoy mucho más cerca Largo Largo Let's go Eso es lo que tenía que haber pasado antes Pero no me esperaba Que me dejara el interior Hostia Hostia Madre mía Ha metido de RS al final Él igual Hay que aguantar la posición ahora Sería ideal Estoy acercando al cuarto Pero no creo que tenga vueltas Vamos Y ahora por el DRS Claro Podría hacer ahora Uso de DRS Me quedan cuatro Tampoco muchos Para acercarme Y asustarle Pero no sé yo Cuidado con eso Ahora 4.4 Está igual Los dos primeros Fuera Fuera el primero Líder fuera Líder fuera Señores El líder fuera Y la cosa es Tom tiene daños El nuevo líder O ha sido independiente Let's a ver Vamos cuartos ahora Quedan vueltas Se quedan vueltas Te pasan los DRS Que le pueden quedar a él No tengo ni una más remota idea A mí solo me quedan tres Con este coche Imagino que en esta distancia Habrá algo de rebufo Digo yo Algo se debería poder notar Supongo Es que ahora voy muy caliente Ese es el problema Que tengo ahora Que ahora voy demasiado caliente Me lo estoy creyendo demasiado No me gusta eso Los dos primeros juntos Doblado Si hay una serie Donde los doblados Tienen que saber apartarse Es aquí Desde luego Vale Calma 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 Vamos Tengo los tres DRS Que no los voy a guardar No los voy a gastar hasta el final 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 4 vueltas para el final gracias a daba 40 por el sub yo no sé si él tiene de res ese jajaja como lo estoy pasando joder y 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 Ok, hold your eyes. Still there. Clear. Tengo tres DRS para defenderme aún de Peter. Oh, pensaba que la última era la siguiente. Joder, quedaron dos, tío. Pensaba que era la última esta. Tengo DRS, tengo ventaja. Calma Un segundo eh, sigue ahí, sigue ahí Se acerca Tiene RS, tiene RS Tiene también, cuidado Me queda uno a mí todavía Me extraña que No, no, igual en esta no Calma, levanta enviantes aquí, por Dios Calma, levanta enviadas en la información ack Oh, Dios Joder, como me lo he pasado, Dios Madre mía, que gozada Que gozada de todo Pena el accidente con Con el italiano, joder, que ha sido súper absurdo Pero por lo demás Buah, que guapo, joder Vamos a ver el accidente con Gennady Ha sido una falta de entendimiento brutal Él me quería dejar pasar Yo no pensaba que él me fuera a dejar pasar Se iba a quedar por dentro Y aquí, a ver, yo ahí no he visto por dentro Es una falta brutal de entendimiento No me lo esperaba O sea, yo pensaba que él me iba a dejar pasar por fuera O que le iba a pasar por fuera sin problemas Pero no hemos sido capaces de entenderlo Aquí está el accidente del líder Que iba líder destacadísimo Primera curva Se va muy abierto El piano le mete un viaje Y adiós, muy buena Se carga el coche Buah Claro, es que fijaos Yo al final no hacía eso Yo al principio sí Pero al final yo no hacía eso Porque me daba miedo Lo inestable que es el coche Así que he preferido ir por el Por el piano Ahora voy yo, creo Justo detrás de este Ahí estoy yo Y ahí fijaos como yo Yo no salgo para fuera Todo el mundo ha salido para fuera Menos yo A menos de esos que estábamos ahí delante Señores, volvemos hace más de 15 años Jaguar contra Jordan Aquí estamos Vuelta 22 Adelantamiento por el podio Iba mucho más rápido que él Pero él tenía DRS al final Creo que ha usado alguno A mí me quedaban tres No quería usarlos todavía Quería guardarlos para las dos últimas vueltas Aquí ha salido a toda velocidad No me ha dejado el interior Me ha ido para afuera Y aquí he dicho Venga, esta tiene que ser la mía Hay que frenar más tarde que él Y hacer la chicane Y lo he hecho He frenado más tarde Y la he adelantado por fuera En la parada del autobús Y aquí ya me he ido un poco Me he ido un segundo Luego lo he mantenido Al final se ha acercado Pero bueno, lleva muy conservador En la parte final Bueno chicos Está el chat por ahí triste Porque me voy ya Es solo una carrera en el directo Pero vaya carrera O sea, es la segunda que hago En mi vida con este coche La primera fue el primer día De lo que es el lanzamiento del coche Y aquí me he dicho Hay que volver a correr Aunque sea una vez La gente lo quería Y me lo he pasado muy bien Me queda ese sabor agridulce Del malentendido Con nuestro amigo Pero por lo demás Joder, el resultado Me lo he pasado muy bien No me he matado Que lo veía casi imposible Cero incidentes Joder Repetiré Pero claro Sé que va a ser complicado Ya a superar esto para mí Porque son coches Que se vengan muy mal Estos coches de este estilo Son coches que para mí No son ni mucho menos ideales Pero bueno, oye Que la experiencia ha sido genial Muchas gracias como siempre Todos los directos por Twitch Link en la descripción Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!